El mismo que vengo a Cádiz que no Pero lo que sé más que no me amigué Me enamoré y digo que no A esa chica yo ni la besé Pero no imaginaba que va a volver Te vamos a mirar y no me amigué Me están sentando la suspensión No me quedan están en canciones de la suave Amor no te la vida en la vida Me están sentando la suspensión Lo que sé más que no me amigué Te vamos a mirar y 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 no me amigué ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!